Un ejemplo de fracción tipo dimensión Una caja, le dice, una caja contiene entre 40 y 60 lapiceros de colores Rojo, azul, negro y verde Si los dos tercios del total son rojos, un sexto son azules y un octavo son negros ¿Cuántos lapiceros son de color verde? Notemos, notemos lo siguiente Que como dos tercios dividido entre tres, dividido entre seis Ahora, tiene que ser un número que sea múltiplo de tres, múltiplo de seis, ¿de acuerdo? Y múltiplo de ocho Un valor que sea múltiplo de tres, seis y ocho Entonces, el total de lapiceros lo vamos a llamar 24K Esto va a representar el total de lapiceros Ahora, luego del enunciado tenemos lo siguiente Desde el enunciado tenemos lo siguiente ¿No es cierto? Rojo, a ver, ¿qué cosa es rojo? Dice que por dato, rojos son los dos tercios Dos tercios de 24, 16 Dos tercios de 24, 16 ¿Qué más dice? Dice que un sexto son azules Un sexto de 24, 4K Y además, además, un octavo son negros Un octavo, miren, estos son rojos, ¿está bien o no? Azules y negros Un sexto, perdón, un octavo son negros Un octavo de 24, 3K 3K Entonces, si usted suma aquí, hasta acá tengo 23 Entonces, para los lapiceros verdes quedará K nada más Ahora, no olvidarse que el total son 24K Pero hay un dato hermoso, un dato precioso Que dice que en una caja contiene entre 40 y 60 lapiceros Quiere decir que 24K 24K es mayor de 40 Pero menor de 60 Entonces, lo divido entre 24, entre 24, entre 24 Los tres, entre 24, 24, 24 Y me va a quedar que K va a ser mayor de 1,6 y menor de 2,5 Entonces, aquí, mis tigres, me queda que K necesariamente tiene que ser 2 El único número entero 2 cumple a K, el único número entero Y esto representa la cantidad de lapiceros verdes Que era K, o sea, dos lapiceros verdes K, o sea, dos lapiceros verdes Que era K, o sea, dos lapiceros verdes Que era K, o sea, dos lapiceros verdes Que era K, o sea, dos lapiceros verdes